El clima de alegría está bien, es muy válido para una tarde hermosa, pero lamentablemente hay que seguir con las noticias que han transcurrido el fin de semana. Y apareció en las últimas horas el video de la prueba de la muerte del hermano de Maritza Bali, que fue atropellado por una moto cuando salió del bar. Dos semáforos en amarillo, que, o sea, de verde pasa a amarillo, y cuando da rojo, el que estaba en rojo pasa a amarillo para dar paso al verde. Y ahí se produce ese choque que termina trágicamente con la muerte, ahí tenemos las imágenes, del hermano mayor de Maritza Bali, 60 años, Maritza Bali atravesada por la tragedia. No es la primera vez, recordemos la muerte del potro de Rodrigo, quien fuera su pareja, recordemos un accidente de ella, en donde muere una pareja. Y ahora el hermano, fíjense en las imágenes que son altamente sensibles. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espanto! Horrible. Y el hombre cruzaba por la senda peatonal, el hermano cruzaba por la taza. Sí, pasa que es en la bifurcación de corrientes, Ángel Gallardo, que se abre como una bifurcación de calle. Es cuando el Estado de Israel se convierte en Ángel Gallardo y viene corrientes, es un tráfico infernal a la coeridora. Y cuando doblan por corrientes es terrible la cantidad de accidentes que ahí ocurren. Que hay algo que hay que aprender sobre los conductores, sobre todo los que somos conductores, más que peatones, digamos. El amarillo, chicos, ¿se acuerdan de esa publicidad de atención, atención, precaución, precaución? El amarillo hay que frenar, no hay que acelerar. Uno ve, y me hago cargo porque también lo he hecho, que cuando te está por agarrar el amarillo, en vez de frenar, uno acelera. Bueno, según donde estés, si pasaste la boca a calle no podés frenar porque vienen todos los de atrás también. Hay que ver las circunstancias de cada caso. Hay un tema con el amarillo, que a veces el amarillo te agarra cuando estás por la senda peatonal. Por eso digo. Parás en la senda peatonal y todos los que van a cruzar te dicen que todo. Y te multan también, si quedás en la senda peatonal también te multan. Y te putean. Leo, ¿esto a qué hora fue? Fue la madrugada, fíjense que de noche es una cámara que toma la secuencia. Se habló mucho el fin de semana, cómo fue la situación, si era de día, si el hombre estaba en su sano juicio, si era realmente o no el hermano de Maritza Bali. Se comprobó nuestra producción, Maru habló ayer con Maritza, está realmente destrozada. Obviamente le mandaron un beso enorme. Pero en las últimas horas aparecieron las imágenes. Ahí corrió porque vio la moto. Vio que venía la moto. Mirá, ahora se repite. Vio, y el de la moto, ¿cómo está? Y el de la moto está internado, está imputado de 2 a 6 años aparentemente. Hay que ver lo que dice también su abogado. Está internado, está fuera de peligro, pero también la pasó feo. Claramente es una cosa terrible. Las imágenes son altamente sencillas. Mirá, 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 mirá. Empieza a correr. O sea, estamos seguros, él estaba cruzando bien. Él está por la sienda peatonal. No, está bien, pero en cuanto al tiempo del semáforo, él estaba cruzando bien. Es lo que te decía, es ese segundo, es esa milésima de segundo que cambia de uno a otro y uno cree tener la confianza, ¿no? La milésima de segundo corre, en todo caso, para el que cruza en el auto. No, no, para el que cruza caminando, nunca cruzas con la milésima de segundo porque cruzar una avenida no te lleva a un segundo. No, aparte es muy ancha, corriente, a la altura de Ángel Gallardo, esa zona es muy ancha la avenida. A ver, expliquemos las luces como son. Va de verde, pasa a amarillo y de ahí a rojo. Y el otro es al revés, de rojo pasa, enciende en amarillo y después de que el anterior dio rojo, pasa a amarillo el siguiente. Entonces, él empezó a cruzar antes, perdón, porque si viene de verde, amarillo, él está por la mitad de la calle, digo, ahí uno cruza. Él advierte que no llega, él advierte que no llega, por eso empieza a correr. Entonces, o la moto cruza completamente en rojo o él arranca a cruzar la calle con el semáforo en verde. Pero además hay otra cosa, perdóname, además hay otra cosa. Y si de repente él vio que estaba cruzando bien y que justo venía una moto acelerando cuando no había... Fíjate que un taxi había pasado también, como que dio verde y no sé. Chicos, más allá de la culpa hay una persona que está muerta y hizo el tweet que pone Maritza Bali, que lo tenemos ahí en pantalla para reflejar, que habla de mucho dolor en una línea. Le mandamos un beso a Maritza. No sería tampoco la primera vez. Y todos nosotros, cuando estamos por cruzar una calle, si vemos que no pasan autos, aunque el semáforo no esté en rojo, a veces te manda. Sí, todo el tiempo, chicos... Como peatón, digo, uno cruza la calle sin esperar el semáforo. Vamos a ver lo que puso Maritza Bali. Somos un país y una ciudad que no respeta la moto. Nadie respeta nada. Ni como conductores ni como peatones. Esto escribía Maritza Bali en la red social confirmando la información que trascendió el fin de semana y que ahora está con la prueba de las imágenes en el video. Maritza Bali dice, solo siento dolor, hermano mío, justicia para vos. Con un corazón negro que refleja el máximo dolor de una persona que es perder un ser querido. En este caso, Cavalli, de apellido, el apellido real de Maritza, Cavalli, el hermano mayor de 60 años en la zona de Almagro. Ahí, horrible. Me parece una cosa importante para la causa y se hizo la pericia de la velocidad a la que iba la moto. Porque acá se va a determinar a qué velocidad. A esa hora, taxi, colectivo, autos, motos, todo, andan, pero rápido. Y no hay, en cualquier parte, ¿saben qué chico? Es un dato no menor. Cuando la gente, porque pasa todo el tiempo, es de madrugada y dice, ah, no viene nadie, es peor que de día. Es peor, es peor. También hay que ver si la moto estaba, el chico estaba alcoholizado. Sí, hay que ver, no hay un resultado psicológico. Todavía no, hasta donde sé no. Lo que sí sé es que Maritza Cavalli tiene una vida realmente y por las pruebas... Destruida. Claro, no, al margen de destruida, atravesada literalmente por la tragedia. Bueno, lo de Rodrigo, ella también tuvo un accidente muy grande después de la muerte de Rodrigo, donde falleció una pareja de ella. Claro, donde fallece, ella la cuenta de Milagro, y donde fallece una pareja de ella. Que incluso, perdón, que incluso en un comentario casi hasta desafortunado, ella dice, uy, cuando tuvo el accidente con mi pareja... Claro, la policía me pedía fotos. No, a ver, vamos a ver lo que contaba Maritza sobre ese accidente. Yo tuve un accidente muy grande, con destrucción total del auto, y me salió de casualidad, y después toda esa sensación, estar en terapia intensiva, la pasé mal, pero bueno, acá estoy. Dio muchas vueltas. Sí, dio 21 vueltas. Yo pensaba en mis padres, no sé cuánto habrá durado, nada, segundos, pero en un momento como que la mente se te pone en blanco y dije, lo que van a sufrir, ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero en un momento me entregué, no me acuerdo de más nada, y de golpe vuelvo, es como que me voy y vuelvo con la mente, y cuando vuelvo el auto frena, y yo me pellizcaba para ver si estaba viva. Salí por el vidrio, mucha sangre, obvio, la cabeza la tenía abierta acá, y salgo arrastrándome, me abrazo a la persona que estaba falleciendo, agonizando. Era tu novio en ese momento. Y fue bastante tremendo. Y bueno, y ahí a los 40 minutos vino la ambulancia y no me reconocían, porque estaba informada. Sí, sí, sí. Y me piden la cartera, me piden la cartera, entonces le decía, él, 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 no, no, él, no, 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 vos, vos. Ya se habían dado cuenta, obvio. Que había fallecido. Entonces, cuando agarré el documento no lo podían creer. Era yo porque no me habían reconocido. Terrible. Bueno, ahí veíamos, bueno, viene lo de Rodrigo, viene lo de su pareja, realmente, bueno, seguramente si uno se pone a hablar con la gente, a todos nos pasan cosas tremendas todos los días. Lo que pasa es que justo accidente de tránsito lo de Rodrigo. Justo ella lo había contado. Lo había contado ahora en el programa de Andy, ahora. Sí, sí, sí. Y ahora la pérdida de un hermano, pobre, sí, Dios mío. La imagen que tenemos detrás de nosotros en la pantalla, que ahora van a ver a pleno, refleja el accidente de ese al que hacía referencia Marixa en este tape. Y hoy volvemos a hablar de Marixa Bali atravesada por la tragedia. Una tragedia que se llevó puesta la vida de un hermano que salía de tomar un café, un tipo que... Que estaba sano. Que era, claro, que tranquilo, o sea, no era un tipo que estaba ni alcoholizado, ni drogado, ni perdido, que viste a veces la gente que cruza la deriva, no, una persona que iba todo el tiempo a ese lugar, que era asiduo concurridor de ese bar, que los vecinos lo conocen, que forma parte del barrio ese donde terminó perdiendo la vida al cruzar la calle. Con ese cambio, en el video se ve, se ve cuando la moto pasa y justo lo levanta por el aire, quitándole la vida y provocándole al dueño de la moto, al conductor, politraumatismo y que al principio estaba muy en riesgo su vida, hoy está fuera de peligro, sigue internado, imputado de dos a seis años de prisión. Sí, recién nos decía, yo no alcanzo a ver, pero la producción recién nos decía que se ve que cuando empieza a cruzar el hermano de Marixa, recién ahí cambia, o sea, una vez que ya lo atropellaron, recién ahí cambió el semáforo, ahí el semáforo le daba el verde para cruzar. Ahora cuando se ve... El hermano, esto no le quita gravedad, ni habla de la situación trágica, digo, pero sí tiene que ver con las responsabilidades, ¿no? Porque digo, tampoco para nadie es placentero atropellar a otra persona en la calle. No, por supuesto, Río. Chicos, hay que cargar con la muerte de una persona. Bueno, a mí me pasó una vez, salvando las distancias, atropellaba a un perro y tenía una angustia porque uno carga con esa mochila. Imaginate la persona de la moto haber matado a un ser humano. No, y este video es el eje funcional. Lo que pasa es que es la falta de registro para con el otro. Muere en el momento, sí. Hay que ver a qué velocidad iba la moto también, digamos, porque por más que el semáforo haya estado en verde, hay una velocidad que uno debe respetar. Da la impresión que fuera muy fuerte, pero bueno, ahí el velocímetro de la moto se va a saber. Estamos llamando a Marixa, a ver si quiere hablar. Lío muere ahí en el momento, por supuesto, sí. Estoy preguntando más. Bueno, la cantidad de muertes por accidente de tránsito en nuestro país es altísima. Es dramática, nos falta educación vial. Es uno de los grandes hechos. Pero bueno, la educación vial también es como cruzamos la calle. Y todos los días, si salimos, o sea, todo el tiempo vemos gente que cruza la calle con auriculares, que cruza la calle mirando el celular, que cruza la calle por cualquier lado. Y no digo esto hablando de los demás, hablando de uno mismo. No, de uno. No, más de una vez te puedo decir que he cruzado una avenida cuando no venían autos. Sí, tampoco podemos ser hipócritas en la calle. O cruzar en verde corriendo, pensando, no sé, te podés tropezar, te llevas por encima. Somos muy irresponsables de un lado y del otro, cuando somos peatones y muchas veces cuando estamos arriba del auto. Es que tenemos un serio problema con las leyes. Y te digo una cosa. Bueno, el otro día cuando vinieron las chicas, la gente de Vial, cómo la gente discute de tránsito, perdón. Sí, un 70% de los agentes de tránsito son insultados, maltratados y agredidos físicamente. Aún sabiendo que están cometiendo una falta. Mirá, el día que cuando vos cometas una falta, te quiten el auto en el momento o te paren el colectivo en el momento, viste que es muy común, sobre todo los colectiveros, es impresionante cómo pasan semáforos en rojo. Pongan una cámara oculta ahí en la avenida Corrientes, yo vivo ahí en Almagro todo el día. Que también ahí hay otra cosa que son los horarios que tienen que cumplir los colectiveros. Bueno, pero no, el colectivero tiene que hacer dos vueltas y a veces hace una vuelta más porque quiere cobrar los extras. Entonces por eso está apurado. El día que el colectivero tenga que pagar la multa y no la empresa, que el colectivero pague la multa y no la empresa, el colectivero va a pasar muchos meses. Te lo llevo a otra cosa. ¿Qué pasa con los controles de alcoholemia? Que te sacan el vehículo en el momento, pero no te sacan, no te impiden el registro, digo, desde el día siguiente. El día que no se trate de pagar una multa cara y se trate de... Tres meses primero, seis meses después, sin registro, la gente va a dejar de manejar con alcohol en sangre. Bueno, lo que pasa es que yo hace años que estoy pidiendo la ley de alcohol cero, como es en la provincia de Córdoba. Un éxito la ley de alcohol cero y se acabó. En varias provincias, en Misiones, en Paraná. Debería ser a nivel nacional. Creo que en La Rioja también. En Paraná seguro, creo, no sé si todo entre Ríos, pero calcular. Yo lo llamé Facundo Moyano el otro día porque siempre lo llamo Facundo por lo mismo, porque él era el presidente de la Comisión de Transportes. Y el año pasado, el anteño pasado, yo le decía a Facundo, vos sos presidente y no impulsás esta ley por el lobby de las empresas de cerveza, bueno, todas las empresas que están vinculadas al gremio de camioneros. Y Facundo me decía, no, lo que pasa es que no la quieren sacar. Ahora él ya no es más presidente de la Comisión. Y Facundo me dice, no, loco, cajonio. El oficialismo justamente por el lobby de las empresas de bebidas alcohólicas. O sea... Todo tiene que ser negocio en este país. Yo me acuerdo que el primero que puso ese proyecto ley fue Randazzo, que fue una de las pocas cosas buenas que hizo Randazzo, que estuvo buenísima. ¿Qué de la vida de Randazzo? ¿Cómo desapareció Randazzo? ¿Qué de la vida de Randazzo? Quiero ver de nuevo, Maju, porque por ahí nosotros desde acá, estando más lejos de la pantalla y de los monitores, lo vemos tarde, pero es clarísimo cómo la persona, el hermano de Maritza, cruza en rojo, después el semáforo da a amarillo y después impacta en la luz verde. O sea, él lamentablemente, fíjense, ahí van a ver perfectamente. No, no, eso lo determinará la... No, no, pero está a la vista en la imagen, a ver, no es una cosa que estoy suponiendo yo. Pero fíjate, presten atención, no sé si por ahí, yendo a la pantalla, se ve bien. La personita, el muñequito, sí, sí. En esa no se ve el amarillo, se ve el pase del rojo al verde. Vamos a verlo acá, mirá. Lo que veo es que si él no hubiera corrido, no lo chocaba la moto. Mirá, vamos acá, mirá, ahí vemos las imágenes. Ahora está, ahí ve la cámara como... Toma lo otro y fíjense acá, el semáforo, fíjense acá. Ahí está, ahí cambió y después va verde, ¿entendés? O sea, es clarísimo. Se lo agarra por la mitad. Es clarísimo, mirá, mirá, ahí cambia. Lo que pasa es que si la moto lo ve tarde, no alcanzará. Mirá, ahí cambia, mirá. Igual no sé si me gusta. Veces en amarillo y ahí cambió. O sea, es clarísimo. El cambio, o sea, el señor lamentablemente no es para defender a nadie, queda clarísimo. Estamos tratando de entender la secuencia de lo que ocurrió. Cruza en rojo, le da amarillo y después pasa a verde. Pero es ese segundo que en cámara lenta parece una eternidad, pero es una cosa muy rápida, muy veloz. Pero es la imprudencia que cometemos siempre, como decía, tanto los peatones y como conductores. Sí, digamos que si uno viene en auto y hay alguien cruzando mal, no quiere decir que te lo podés llevar puesto porque, ah, el otro cruzó mal. Hay una velocidad que uno debe respetar. Hay que ver, yo no tengo idea, nunca manejé moto, pero digo, hay que ver si vos venías a una cierta velocidad con la moto, si a lo mejor no lo vio, andás a ver, no, no, qué sé yo. Sería raro, es decir, tiene posibilidad de dos a seis años de cárcel, sería raro realmente. En la Argentina es muy difícil ir preso por un accidente vial. Habrá que ver si tenía alcohol en sangre o no, pero no se escapó, bueno, no se podía escapar. Estaba muy lastimado. Fue el fin de semana. A la mañana del fin de semana, entre sábado y domingo, nos despertábamos con esta noticia que decíamos otra vez, porque además decimos tragedia y unimos a Rodrigo. Decimos tragedia y unimos a Maric Zavalli. Se estrena la película a la semana, no nos olvidemos, fallece la tía de Rodrigo. La tía hermana de Betty, que era como la madre, era como la madre, era la segunda madre de Rodrigo. Maric Zavalli, que en el medio de todo ese tumulto por la discusión de la película, si la representaron bien, si no, que sale a querer ser reconocida, que hasta la hemos incluso dado cargo, la hemos hasta cuestionado, pero ¿por qué quiere ser tan reconocida? ¿Por qué? También decíamos, salió a contar lo que le hizo Rodrigo también en Manapel. Y a los dos días, claro, en el mismo programa, donde contó lo de Rodrigo, que la había esposado en el lobby del hotel, incomprobable, porque además Rodrigo, pobre, no se puede defender, no estoy tirando mierda en contra de Maric Zavalli, simplemente relatando lo que le pasó a una persona que se atravesaba literalmente por la tragedia y que el fin de semana acaba de perder a su hermano mayor de 60 años. Dice que Maric Zavalli, recién quisimos hablar, no atiende, Maru trató de... Bueno, no. Cruzó palabra, cruzaste palabra. Estaba muy mal, angustiada y pidió que entendiéramos que obviamente perdió una hermana, obvio que lo entendemos, pero le queríamos dar apoyo y cariño. No, le mandé, obviamente le mandamos... ¿Y ya le entregaron el cuerpo a la familia? No, no, es que ahí... ¿Lo enterraron o todavía no? ¿O sigue la autopsia? No, 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 la verdad es que no. A ver, se especuló... Porque se me agarró el fin de semana. Se especuló mucho. Por eso también queremos hablar con Marixa para no decir cosas que por ahí trascienden y que no están chequeadas. Claro. ¿Entendés? Entonces me parece, o quizás el abogado, no sé si por ahí hay Maru que está tratando de hablar con el abogado de Marixa. Claramente Marixa piensa que el hermano no cruzó mal porque dice justicia por voz en el tuit. Habrá que ver lo que también le dice la gente a ella, ¿no? No, bueno, hay que ver a qué velocidad, digamos. Sábado 7 y media de la mañana ocurrió esto. Por más que la moto haya pasado, hombre, qué sé yo, hay una velocidad que hay que respetar también. Bueno, puede ir a 140 en moto por una medida. 30 años el motociclista que también la pasó fea. Está internado, está, repetimos, imputado de 2 a 6 años, 30 años y ese tuit de Marixa que pide justicia con un corazón negro diciendo, solo siento dolor, hermano mío, justicia para vos, Maju. Le mandamos un beso enorme a Marixa y a toda la familia, obviamente.